El Real Madrid es una experiencia vital, no es jugar al fútbol solo. Es una forma de entender la vida, es una filosofía ante la vida. Formar parte del club más importante de la historia es un reto. Eres ambicioso, quieres ganar. Si tienes la suerte de estar, aprovechalo. Me vine aquí siendo un niño y me hice un hombre. Ha transcurrido toda mi vida dentro del Real Madrid. Yo soy un gran afición al fútbol y en este caso el Real Madrid es mi club. Es el club al que sigo, al que amo y al final es una parte de mi vida. Orgulloso y contento de haber estado en el mejor equipo de todos los tiempos, el Real Madrid. Nací un día en el que mi padre estaba jugando un Real Madrid Aleti y a partir de ahí hasta el día de hoy el Real Madrid ha sido siendo parte de mi vida, parte de mi familia, parte de mi casa. No entendería mi vida sin el Real Madrid. El Real Madrid para mí ha representado una gran parte de mi vida y sigue representándola. Yo diría que lo primero que me viene a la cabeza es que es mi casa, la considerar siempre mi casa. Me siento tan bien, tan seguro aquí. Un afortunado de tener la suerte de estar tanto tiempo en el Real Madrid. Ser del Madrid es como lo de ser alto, bajo, rubio. No lo decide uno. Así pasó en mi vida. Apareció y se quedó. Y me la hizo más feliz. Es mi casa. Es donde he crecido deportivamente y también personalmente. Para mí es un privilegio formar parte de esta familia que es el Real Madrid. Real Madrid para mí significa mi cuna futbolística. Fue donde aprendí todo lo que se necesita saber para llevar una carrera profesional. A que aprendí los valores del club, que luego me sirvieron para poder estar muchos años en el mundo profesional. Para mí el Real Madrid es un motivo de vida. Es algo que me lo ha dado todo y que soy conocido gracias a ese club y a esa manera de educarme. Un gran club con las obligaciones de ganar y siempre intentar jugar bien. Todo lo que he vivido en mi vida ha sido aquí. El Madrid no se rinde. Eso además provoca temor en los adversarios. Y eso es un tesoro. Son años que de niña eran muy difíciles de cumplir. Y ahora mismo estoy donde quiero estar, que es en el Real Madrid. El Madrid es un equipo de ganar. De ganar y de ganar. Es un honor y más satisfacción poder ser presidente del Madrid. En el Real Madrid me enseñó este amor mi padre y a lo largo de todos estos años lo he tenido en mi corazón. Al Real Madrid le dieron el título de mejor club del siglo XX y creo que le darán el título de mejor club del siglo XXI, no tengo duda. El Real Madrid sigue creciendo, sigue alimentando esa leyenda de campeón y de competidor. El resto de clubes está bastante lejos de lo que significa este club. Hay otros clubes que están intentando utilizar el Real Madrid como ejemplo. El mejor club de la historia de fútbol. Seguro que el Real Madrid en el siglo XXI sigue siendo el mejor club del mundo. Yo espero que sean en el siglo XX, en el XXI, en el XXII, en el XXIII y los demás hasta que lo avisen. De eso nos tenemos que ocupar todos los madridistas. Es nuestra obligación seguir empujando para que el Real Madrid siga siendo el mejor. Que el Madrid sabrá renovarse, sabrá adaptarse a los nuevos tiempos y sabrá encontrar el camino para seguir siendo un club. Referencia en todos los sentidos. Tenemos que estar tranquilos porque el club tiene una hoja de ruta muy clara. El Madrid sabe que lo imposible es posible a condición de que se den unas circunstancias determinadas. Faltan muchos años, pero la trayectoria y los inicios, desde luego, no pueden ser mejor. Lo que está claro es que el siglo XXI ha empezado muy bien para el Real Madrid, tanto en fútbol como en baloncesto. Desde que ha empezado el siglo XXI son ya cinco las champions que llevan, o sea, llevan una marcha tremenda. Es la única civilización que conozco que no conoce la decadencia. Es que aquí no existe la complacencia. Que siga siendo el mejor por muchos, muchos años. Esté yo en este mundo o no esté, me da igual. El hecho es que siga siendo. ¿Por qué? Porque esa es la alegría de cientos de miles de personas. Tardará mucho tiempo cualquier equipo actual en acercarse, ni de lejos, a lo que ha sido en la historia el Real Madrid. La historia del Real Madrid continúa y eso no lo va para nadie. Yo creo que nadie lo va a igualar, pero nadie. Este escudo, este peso, este nombre. Este sentimiento que a la gente se le pone los pelos de punta, pues siga creciendo y creciendo. Yo creo que es un club universal, global, está en todos los lugares del planeta. Nosotros tenemos esa vocación de intentar ser el mejor club del mundo. Ese es nuestro objetivo.